Temporada 2 Así que... Actualicémoslos ¿Ok? Esto... Se ve raro Un co... Un coge... Un coge... Un coge... Paso de ruido... A ver... ¿Qué es esto? El naufragio... El naufragio... Te reclama un mil de oro... Ok... Ah... Al final acaba... En un... Cofre legendario... Bueno... Vamos a una partida... No se de rey nivelar... Todo es un coge... No se de rey nivelar... Y a ver si coge nada... No se de rey nivelar... No se de rey nivelar... No se de rey nivelar... No... También se de reyunden... Por fin... No se de rey nivelar... Antes dule... No se de rey vodka... No se de rey naar de cadeau... De abdomen duopper... Blogs... No se de rey nivelar... No se de rey half... No se de rey limite... ¡Ha, ha! Ok. Un toque. No. 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 No llegue, no llegue, no llegue, no llegue. Llegó. No hace tanto eso. No. Supongo. No, tiene metrallero. No tiene metrallero. Tres. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.